Hola, bienvenidas y bienvenidos. Hoy terminamos de hablar de Luis de Góngora y vamos a analizar un famoso soneto, Mientras por competir con tu cabello. Fue escrito en 1582, entonces solo un año después de la letrilla satírica Andeme yo caliente, que ya hemos analizado. En este soneto retoma un tópico fundamental de la literatura, el memento mori, y se inspira en un famoso soneto de un autor, Garcilaso de la Vega, del Renacimiento, el soneto 23. Pero claro, ahora estamos en el barroco, donde el tema de la muerte es central, y por eso este soneto tiene aún más intensidad que su famoso antecedente. Vamos a leerlo. Mientras por competir con tu cabello, oro bruñido al sol relumbra en vano. Mientras con menosprecio en medio el llano mira tu blanca frente al hilo bello. Mientras a cada labio, por cogello, sigue más ojos que al clavel temprano. Y mientras triunfa con desdén lozano del luciente cristal tu gentil cuello. Goza, cuello, cabello, labio y frente, antes que lo que fue en tu edad dorada, oro, lilio, clavel, cristal luciente, no solo en plata o viola troncada se vuelva, mas tú y ello juntamente, en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada. La estructura es la estructura típica de un soneto. Tenemos versos en decasílabos y cuatro estrofas, dos cuartetos y dos tercetos. Como pasa muchas veces, los cuartetos son preparatorios para la verdadera acción, el verdadero centro del poema que, en cambio, se encuentra en los tercetos al final. Entonces, tenemos al principio frases subordinadas con una estructura sintáctica bastante compleja, bastante retorcida. Esto es típico del barroco y, especialmente, es típico de Góngora. Aunque, como sabemos, su etapa más oscura, más complicada, será la etapa final de su vida. Entonces, mientras por competir con tu cabello, oro bruñido al sol relumbra en vano, mientras con menos precio, en medio el llano, mira tu blanca frente al lilio bello. Entonces, todo gira alrededor de una competición. Una competición entre la belleza de la amada, de la mujer y de la naturaleza. Entonces, dice que el pelo de la chica está compitiendo en vano con el oro iluminado por el sol. ¿Por qué en vano? Porque no hay comparación, porque gana la mujer el pelo luminoso y la mujer gana la competición sobre el oro iluminado por el sol. Y mientras con menosprecio, en medio el llano, entonces con desprecio, en medio del prado, del campo, hay un lilio bello, que es la flor que he puesto en la imagen, que mira tu blanca frente. O sea, en el medio de un prado, esta flor blanca hermosa está mirando con desprecio la blanca frente de la chica, o sea, la blanca piel de la protagonista. ¿Por qué con desprecio? Porque otra vez, esta competición entre la mujer y la naturaleza es ganada por la mujer. Entonces, aquí tenemos el tópico de la belleza típica del renacimiento, la mujer ángel, o sea, con el pelo rubio y con la piel muy clara. Y hay que prestar un poco de atención también a la elección del vocabulario de las palabras lilio. La palabra más común para definir esa flor es azucena. Pero Góngora decide utilizar un latinismo. En latín se dice lilium y él dice lilio. Por una cuestión, sin duda, de métrica, pero también de musicalidad. Evidentemente, la L es una de las consonantes más musicales en español. Entonces, todo tiene que sonar muy bien, tiene que ser muy musical y muy elegante. Por eso Lilio, como podéis apreciar, es mucho mejor que azucena. Pero no ha terminado la frase, sigue en el segundo cuarteto, con otros parecidos. Mientras a cada labio, por cogello, siguen más ojos que al clavel temprano y mientras triunfa con desde el lozano, del luciente cristal, tu gentil cuello. Entonces, todos los ojos están siguiendo a tu boca más que al clavel temprano, el primer clavel de la primavera, podemos suponer. El clavel es otra flor, una flor roja, en italiano el garofano. Entonces, los ojos de las personas, de los hombres, siguen con más atención los labios de la mujer que la flor hermosa. Otra vez, la comparación la gana ella. Y mientras tu gentil cuello, ¿veis el hipérbato, no? La estructura de la frase completamente alterada. Entonces, el cuello, amable, elegante, muy largo, también según el tópico de la belleza de la época, triunfa con un gran desdén, altivo desdén, sobre el luciente cristal. Entonces, el cuello de la mujer, otra vez, es mejor, es más bonito, hermoso, que el cristal luciente. Bueno, entonces, hemos tenido esta preparación con varios parecidos y ahora, solo ahora, en el primer terceto, tenemos el verbo principal de toda esta oración. Y el verbo principal es goza, o sea, disfruta. Cuello, cabello, labio y frente. Una enumeración que recupera los cuatro elementos mencionados antes. Las cuatro partes del cuerpo de la mujer. Cuello, pelo, labios, boca y frente. Antes que lo que fue en tu edad dorada, oro, lilio, clavel, cristal luciente. Entonces, disfruta de estas partes tan bellas de tu cuerpo. Porque lo que en tu edad dorada, o sea, en tu juventud, fue oro, lilio, clavel y cristal luciente. Y aquí también recupera los elementos naturales que ha mencionado antes, según un procedimiento típico de la literatura que se llama una correlación vertical. O sea, a cada elemento del verso, del primer verso del terceto, le corresponde de forma vertical un elemento del tercer verso. ¿Vale? Entonces, le pide que ella disfrute de su cuerpo porque todo lo que en su juventud fue maravilloso, ahora seguimos, no solo en plata o viola troncada se vuelva. Entonces, todo esto, que en tu juventud fue tan bonito, se va a transformar en plata. ¿Vale? Es una referencia al pelo que cuando se convierte en plata, plateado, se está haciendo mayor, se está haciendo vieja. O una viola troncada. Otra imagen de flor, pero esta vez no es una flor hermosa, es una flor que está marchitando. Entonces dice, atención, porque ahora hemos visto parecidos hermosos con la naturaleza en su máxima cumbre, pero esto se va a transformar en tu vejez en algo más gris, en algo menos atractivo. Pero no solo en esto, porque luego tú y ello juntamente, ¿vale? Entonces tú y tu cuerpo juntos, no solo vais a envejecer, sino que os vais a transformar también en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada. Entonces, todas estas partes hermosas de tu cuerpo se van a desvanecer, van a morir, van a terminar para siempre. Y aquí tenemos otra serie de elementos, otra enumeración, tierra, humo, polvo, sombra, nada. Puede parecer también una correlación vertical y que a cada elemento de estos le corresponda un elemento de las series anteriores, pero no es así, porque los elementos de antes eran cuatro y ahora son cinco sustantivos. Aquí no estamos delante de una correlación vertical, sino que se trata de un clímax. Podemos definirlo un clímax de la aniquilación, o sea, de lo más, de lo que más se puede tocar, de lo más sólido, tierra, poco a poco se va aniquilando, va desvaneciendo hasta llegar a la nada. Tierra, humo, polvo, sombra, nada. Entonces, le dice, disfruta de tu vida, porque no solo vas a envejecer, sino que también cada parte de este cuerpo hermoso va a terminar para siempre y se va a convertir en nada. Entonces, el tópico, por un lado, del memento mori, recuerda que vamos a morir, pero también tenemos en el mismo poema también el carpe diem, porque le está diciendo que disfrute, y el verbo principal de todo el soneto es precisamente esto, goza.